Era muy triste venir al club y verlo vacío, así que arrancamos con todas las ganas, muy contentos, con los chicos en todas las categorías, con una base más que importante, y bueno, con la esperanza de que de a poquito la normalidad se vaya dando y podamos retomar un poco la actividad, ¿no es cierto? Contame Gustavo, ¿qué categorías han arrancado y en qué días y horarios están manejando? Bueno, la primera, lo que es infantil, arrancó quinta división, ya hace unos años que está trabajando junto a tercera y primera, así que ellos arrancaron el 15 de enero, ¿no es cierto? Y bueno, el primero de febrero arrancó las otras tres de liga, octava, séptima y sexta división. Y bueno, los días, quinta está siendo pretemporada los cinco días, sexta hace lunes, martes, jueves y viernes, y octava y séptima hacen lunes, martes y jueves. Y los horarios son, bueno, las dos más chicas, están comenzando 17.30, y 19.30 ahora están comenzando sexta división, y bueno, quinta un poquito más tarde, cerca de las 20 horas. Contame también, Gustavo, el tema de los profes, ¿hubo algún cambio? Bueno, sabemos que por ejemplo en quinta y sexta tienen un profe nuevo. Sí, sí, en realidad son dos los profes nuevos que hay, octava división, se hizo cargo Ulises Vigliani, lo mismo que en lo que es la parte de preparación física, hasta sexta división, o sea, octava, séptima y sexta. En séptima el director técnico es Rodrigo Bocardo, un chico del club, que se está incorporando a lo que es el fútbol infantil. Sexta y quinta fue la incorporación, por ahí, que hicimos a último momento, con Walter Zaretto, ya con la idea de, en las dos divisiones, ir trabajando en una forma con perspectiva para lo que son las divisiones mayores, ¿no es cierto? Y bueno, lo que está dando, como si sería una coordinación, un nexo en lo que es fútbol infantil, fútbol mayor, está Néstor Klip. Y Horacio, bueno, Horacio Erza, ¿no es cierto?, que es preparador físico de las divisiones mayores, junto con el quinto. Lo que siempre hablamos con la gente del fútbol por ahí, es que a diferencia por ahí de lo que sucedió a finales del año pasado, bueno, por ahí no es el caso de las inferiores del Depor, pero muchos por ahí, a finales del año, hicieron algo por ahí muy light, más distendido, bueno, en este caso los chicos se están preparando, y es lo que todos deseamos, para que todos los torneos arranquen en marzo. Sí, sí, por supuesto, todavía, bueno, hay algunas definiciones que esperar, ¿no es cierto?, de la parte del gobierno, definir protocolos y eso, y también desde la liga, pero sí, nosotros, por ejemplo, el año pasado tomamos la decisión de no arrancar, por ejemplo, algunos clubes habían empezado un mes, un mes y medio antes de terminar lo que es el año normalmente, a nosotros se nos hacía muy complicado poner en marcha una estructura, sabiendo de que no iba a haber competencia, entonces, por lo menos en las que son las divisiones infantiles, decidimos no arrancar, ¿no es cierto?, sí se hizo un par de prácticas, más bien de encuentro, entre la quinta división, junto con tercera y primera, pero bueno, no era viable, estaba muy en el aire, uno arrancaba, tenía toda la buena predisposición, pero por ahí tenía que presentar un protocolo, teníamos que ver cómo iba a evolucionar eso, entonces decidimos hacer algo más reducido para sentar las bases para este año. Bueno, el año pasado tuvimos la suerte de trabajar a conciencia, gracias a Dios no hemos tenido ningún caso, ¿no es cierto?, de COVID que haya afectado a alguna de los integrantes, bueno, o que haya salido desde la práctica, eso era lo que nos interesaba más de todo, entonces, bueno, sentó las bases como para saber la forma de trabajar este año. Ahora, a esperar que sea un año lo más normal posible, sabemos que cuando hablamos de chicos, hablamos de edad de formación, tan importantes para ellos, y bueno, ahora a recuperar de alguna manera el tiempo perdido. Sí, 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 la verdad que las primeras prácticas se notaba mucho el parate, lo sufrieron bastante los chicos, y bueno, obviamente, el deseo de todo, de que esto sea lo más normal posible, ¿no es cierto? Gustavo, muchas gracias y que tengan un excelente 2021. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre apoyándonos y nos estaremos viendo si dos quieren.